En esta transmisión, el concejal de Suratá, Elkin Garcés, y nos acompaña también el representante de los mineros de Suratá y de la provincia Soto Norte, Edwin Esteban Pulido. Ellos nos van a hablar en la mañana de hoy sobre la problemática que viven los mineros de Soto Norte en Santander, luego de la declaratoria de parques Andurban, con 11.700 hectáreas, y ahora con la propuesta que se estudia para la delimitación de Páramo. Buenos días, concejal. Muy buenos días, Yamín. Gracias por tu invitación. Buenos días, Edwin. Yamín, muy buenos días, y un saludo a todos los oyentes y a todos los directores en la web. Bueno, en la mañana de hoy, y principalmente hoy, se movilizan todos los mineros del país, exigiendo al gobierno garantías para continuar con esta actividad productiva. ¿Cómo ha afectado la declaratoria de parque regional Santander para los mineros de Soto Norte? Yasmin, la región de Soto Norte siempre le ha apostado a la conservación. Siempre ha sido una prioridad no solamente para los mineros, sino para las personas que provenden del campo, como los agricultores, los ganaderos de nuestra región. Entonces, la conservación no es novedad para nosotros. Esto fue novedad más bien para las autoridades ambientales del área metropolitana, y fue más bien novedad para el área metropolitana, que descubrió que el agua no nacía en Puente Tona, sino un poco más arriba. Al ingresar nuevos actores a la región, importantes sectores económicos, inversiones multinacionales, pues, se levantó ese nacionalismo por la conservación. La afectación, la afectación propiamente dicha a la economía regional, se ve en la incertidumbre causada por el gobierno nacional, que no determina rápidamente unas normas claras de cómo se puede trabajar en estas regiones. Ahí es donde realmente se genera el problema económico, porque al no estar perfectamente limitado qué se va a conservar y qué va a quedar dentro de las áreas de producción, se han frenado todas las inversiones. Como te digo, no solamente en el sector minero, también en la parte de agricultura y en la parte de ganadería de Soto Norte. Correcto. La declaratoria ya es un hecho. Eso ocurrió en enero pasado con la protección de 11.700 hectáreas y también comprende 600 hectáreas más para un distrito de manejo integral. Digamos, acá ya no hay reversa, pero entonces se estudia una delimitación de páramo que comprendería un poco más de extensión y que los afectaría a ustedes más. ¿Es así? Mira, para Soto Norte, como te expresaba, los dos escenarios son perjudiciales. Inicialmente, un parque regional delimita el uso, un páramo, una delimitación de ecosistemas de páramo, aún más lo delimita y más si se pretende hacer con un área mayor. Le apostamos al escenario que sería menos nocivo para la región, que fue el parque regional natural. Y le apostamos a esta declaratoria con un rápido plan de manejo que permitiera actividades económicas porque son fundamentales para vivir. Se necesita comer. No se puede contemplar solamente el paisaje que esto te nutra. Ahí interviene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto Humboldt, que son los encargados de determinar qué es y qué no es ecosistema de páramo. Pero en este proceso ya llevamos una cantidad de tiempo importante y, como te digo, se frenan inmediatamente todas las actividades económicas de manera importante. Estamos hablando de noviembre del 2012, cuando empieza a haber una para. Y a hoy ya tenemos más de 2.000 personas por fuera de los reglones económicos productivos. Y a esto se va sumando toda la cadena que se ve inmediatamente desmonetizada, desfinanciada y empresa a pararse todo. Y, como te digo, la gente no le puede decir a las personas, no desayunes, no almuerces, no comas durante 3, 4, 5 meses. Eso es imposible. La gente necesita buscar de dónde comer. Ese problema económico ya se ha visto afectado. Ya se ha visto afectado también. Digamos, Uratada es netamente agrícola, también pecuario. ¿Cómo funciona el efecto dominó esa cadena? ¿Cómo se va afectando toda la región? Mira, como te decía, en noviembre empieza a haber una para importante en lo que es la economía minera. Nuestros municipios están interrelacionados geográficamente, económicamente, generacionalmente. Entonces, al pararse la economía minera de Betas y California, que son las dos fuentes principales de empleo, cada persona que trabaja allá representa 5 o 6 personas que están en casa. Al dejar de llegar este recurso inmediatamente, quien produce fruta, pues no va a tener compradores directos, ni en Suratada, ni en California, ni en Betas, ni en Charta. Quien produce quesos igualmente, quien produce la leche, quien produce la papa, quien produce las verduras. Entonces, toda la economía se va frenando porque al no haber el recurso financiero, pues nadie produce. Y la afectación en este momento realmente es importante. O sea, la gente está consumiendo el ahorro que tuvo durante los años anteriores y estos años que tuvimos una bonanza y una prosperidad. Entonces, la gente lo está consumiendo, pero el recurso cada día se va agotando, se va agotando y vamos hacia una problemática social bien, bien seria, bien importante. O sea, como lo expresaba alguno de los compañeros del comité, no queremos que Sotonorte se nos vuelva otro catatumbo. Suratada distribuye, transporta alimentos y eso, y las frutas, y lo que nos mencionaba hace un momento, a Bucaramanga, el área metropolitana, ¿se ha dejado de hacer? Por supuesto, mire, esto arranca desde hace también ya uno o dos años cuando pasó el municipio de Suratada de transportar diariamente 30, 40 toneladas de fruta a transportar 10, 8. O sea, la economía, como te digo, se ve seriamente afectada cuando alguno de estos reglones que están todos interrelacionados se frenan, se paran. Edwin, ¿cuál es la situación en California y en Betas en cuanto a los despidos masivos que han ocurrido en los últimos meses? La situación actual es bastante delicada, ya que la gran mayoría de personas con capacidad de empleo y de trabajo se encontraban vinculadas directamente con las compañías mineras o con las contratistas de las compañías mineras. Vemos que en el último año, a raíz de toda esta incertidumbre de la falta de claridad de legislación y claridad en cuanto a las normatividades ambientales y mineras, han salido despedidas más de 1.500 personas, lo cual es la gran mayoría de las personas que pueden estar en la etapa de producción de la región, lo cual ha generado una crisis en cuanto al desempleo, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida, en cuanto a que estas personas se metieron, se endeudaron, hicieron pequeños préstamos, otros hicieron otros préstamos más grandes para entre varios comprar una camioneta o una bolqueta o una buseta y contratarla con las compañías mineras. Y en este momento vemos que ni tienen trabajando sus vehículos que contrataron, ni tienen su empleo para pagar las cuotas. O sea, lo que ha generado una crisis a nivel regional, especialmente, no solamente en California y Beta, sino en la parte productiva también que empleados que van desde Charta, Suratá y el mismo Matanza. O sea, la crisis se volvió una crisis totalmente regional en cuanto al desempleo. ¿Qué están haciendo entonces ahora estas personas que se dedicaban a la minería y que ya no tienen ese empleo? En este momento la gran mayoría de gente se encuentra ociosamente haciendo poco de lado en lado en el pueblo, todos los días pendientes de si ya se va a delimitar el páramo, de qué está pasando con el Ministerio del Medio Ambiente, qué ha hecho la corporación, qué está pasando, ya la gente dice qué está pasando en las bolsas, si los inversionistas van a seguir invirtiendo en la región o no. O sea, la incertidumbre de la gente es muy grande. Otras personas, los que venían del campo, están volviendo pocos nuevamente a su origen del campo, pero el campo no es tan productivo, como lo hablaba mi antecesor, no es tan productivo porque ya desafortunadamente de la forma como se trabaja tan poco técnica y tan rudimentaria, no se le encuentra la misma utilidad que irse a trabajar a una compañía minera y encontrar buenos ingresos. O sea, en este momento la gente es desempleada y esperando que se solucione esto para volver a ver la posibilidad y con la expectativa de ingresar nuevamente a las compañías mineras. Ayer hablábamos con algunos representantes de los mineros también y había uno de ellos, el presidente de los joyeros mineros de Betas, él mencionaba que la comunidad estaba muy preocupada, teniendo en cuenta, sobre todo en Betas, que es un suelo poco productivo, que un cultivo de papa, por ejemplo, puede demorar hasta 10 meses, un cultivo de maíz 11 meses. Entonces, ¿qué soluciones les han brindado para que ellos se dediquen a otra actividad productiva? En este momento, tanto la autoridad ambiental o la autoridad, llámese CDMB o Ministerio del Medio Ambiente o la Agencia Nacional Minera o el Ministerio de Minas, ni el gobierno nacional han dado ninguna solución. La única solución que ellos han encontrado es, de momento, impedir cualquier actividad de exploración o de explotación en las áreas que se encuentren dentro del ecosistema de páramo actual de la línea Humboldt. O sea, pero respecto a dar una solución a la problemática, no, la verdad es como si lo único que les interesara era frenar cualquier actividad de producción y no les interesara a las personas que están por dentro de esta línea y de esta problemática. O sea, vale la pena aclarar que no solamente los tres municipios, los cuales se vieron afectados en su territorio por el Parque Natural Regional de Santurbán, como lo son Suratá, California y Betas, son los únicos perjudicados con esta incertidumbre de la limitación de Páramo, ya que también, según la propuesta que pasó la corporación en noviembre del año pasado, Piedecuesta y casi el 80% o 90% del territorio de Tona se encuentran involucrados en esta posible declaratoria. Con el agravante de que en esta propuesta se encuentra absolutamente todo el cinturón productivo de la región y en ese cinturón estamos hablando de la producción agrícola, de la producción pecuaria, de la producción piscícola y obviamente también de la producción minera. Contemplando que entre Suratá, Charta, Piedecuesta y Tona, se produce gran parte de los alimentos que se consumen no solo en el área metropolitana, sino en el oriente colombiano y se llevan también a la misma costa atlántica, lo cual generaría una crisis alimentaria y subirían los costos de la canasta familiar, eso en cuanto al área metropolitana, sin contar lo afectados que se deberían los campesinos y los productores agrícolas y pecuarios de nuestra región. También ha incrementado un poco la minería ilegal, háblanos de eso. Pues desafortunadamente es inevitable porque las personas, como todos seres humanos, tienen necesidades, tienen familia y cuando usted tiene familia y tiene hijos, usted tiene que llevar algo a la casa para que ellos coman. Entonces se están viendo obligados a tener que buscar el sustento de su familia, como es algo normal, obvio y natural y se está produciendo lo que se llama el galafardeo en la región, que es esa especie de minería informal que hace la gente de la región tradicionalmente. Antes, cuando la mayoría de las minas eran de las personas naturales de la región, usted le podía pedir permiso a uno de los socios y entraba por la noche, sacaba sus maletas, la molía y ahí conseguía lo de su subsistencia. Pero hoy, bueno, lo que están haciendo es meterse también a los títulos que quedan todavía de personas naturales y a los de las empresas también porque tienen que llevar algo para la casa. Esas son esas compañías que ponen a personas a cuidar a las entradas de las minas. El minero sabe por dónde se puede entrar, además también pueden hablar con el celador para que les dé permiso y se evite los problemas con la comunidad, lo cual está generando lo que se llama el galafardeo o la minería informal con las consecuencias ambientales que ésta puede traer posteriormente. ¿Esas consecuencias ambientales son cuáles? ¿Procedimientos indebidos, el uso de mercurio? Pues son procedimientos que ambientalmente son más nocivos que lo que hace la minería formal y la minería limpia que hacen las empresas formales de la región. O sea, sí estaríamos hablando de mayor uso de mercurio y del... Perdón, de mayor uso de cianuro y del uso de mercurio que ya está eliminado en la mediana y en las empresas mineras formales de la región. O sea, estaríamos echando un retroceso a todo lo que se ha avanzado y se ha podido conseguir en estos años. Bueno, Edwin, hoy se están movilizando todos los mineros del país. Ustedes, digamos, los afectados en toda la parte del páramo de Santurbán decidieron no movilizarse o no apoyar esta intención pero no movilizarse porque tienen otros proyectos, otras prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Y precisamente creo que se extendió un comunicado o una solicitud por escrito a la gobernación. Mira, sí, o sea, apoyamos la causa de los pequeños mineros y de los mineros informales que tratan de formalizarse. Hay otros posibles actores que quieren meterse en esta marcha y por eso esos otros actores que de minería ya de otro nivel más nocivo con el medio ambiente, minerías ilegales, de minerías criminales, como las denominan, o sea, también juegan su escenario y quieren vincularse en esto. Debido a esta clase de cosas nosotros tomamos la decisión de no involucrarnos en esta marcha. Apoyamos a los mineros informales que quieren formalizarse y al pequeño minero que quiere formalizarse. Respecto a lo que estamos buscando nosotros, ya desde hace cuatro años que veníamos hablando con la dirección anterior de la CDMB, con la doctora Elvia Arcilia Páez, se venía buscando la posible semejanza de las líneas tanto del Parque Natural Regional como del Páramo de Santurbán. Para lo cual, en este momento, la institucionalidad completa de la región, los seis alcaldes de la región, Charta, Suratá, California, Matanza, Betas, firmaron un comunicado en acuerdo mandándoselo al señor gobernador de Santander solicitándole que nos dé una prórroga de tres meses para presentar los insumos y los estudios socioeconómicos de la región de Santurbán para que de esta manera se justifique el por qué no debe hacerse una línea tan grande como la que propuso la corporación, sino que se, lo repito nuevamente, se demuestre que este es el cinturón productivo económico de la región y podamos de esta manera excluir esas partes y lograr que la gente, las personas que hemos estado ahí con el arraigo cultural, el arraigo cultural en cuanto a las tradiciones de agrícolas, ganaderas, mineras, esa gente se conserve ahí y no tenga que verse desplazada por actos administrativos. Acordemos que esta gente sufrió en décadas pasadas todos los males de la violencia que se generaban en este corredor importante que tenía la guerrilla, corredor tanto para guerrillas como para narcotráfico. Lo que no queremos es que se repita nuevamente la historia en la región, ya que con la llegada de la industria minera se llegó, ahora tenemos dos batallones de alta montaña, dos batallones de alta montaña que le ofrecen la seguridad a la región y que indirectamente salpican dándole más seguridad a Bucaramanga, ya que como podremos acordarnos la región era donde la guerrilla llevaba a todos los secuestrados y boleteo y todo esto. O sea, con esta seguridad que le ofreció la minería a la región, también le salpicó esa ciudad a la ciudad de Bucaramanga y la área metropolitana la seguridad que trajo la minería. Bueno, y estos tres meses de prórroga o de este tiempo que ustedes pidieron a la gobernación ¿se extendió al Ministerio de Ambiente? Pues, se lo solicitamos con copia a la Cámara de Representantes, se le envió copia al Ministro del Medio Ambiente y se le envió copia al Instituto Alexander von Humboldt. Estamos solicitando que, señores y señores, si nos llevó más de 10 años hacer el parque regional de Santurbán concertándolo, mediándolo y todo esto, o sea, estamos pidiendo un tiempo prudencial para poder hacer, o sea, en base a los estudios que ya existen de Parque Natural Regional de Santurbán y a los estudios que también existen por compañías muy prestigiosas como la Fundación Guayacanal, poder de esta manera decir por qué la similitud que debe tener el parque con el páramo, ya que las características y los requerimientos que tuvo el parque natural regional de Santurbán son mucho más que los de lo que ordena la ley 1450 en su artículo 202 que se debe delimitar el ecosistema de páramo. Vemos que en la ordenanza, cuando se sale decretado el parque natural regional de Santurbán, en los, en los, en los, en los fundamentos en que los fines del parque es proteger los ecosistemas de páramo, subpáramos y otros ecosistemas andinos, o sea, que son mucho más amplios que lo que ordena la ley que es delimitar simplemente el ecosistema de páramo. La gente está de acuerdo en la región con que, con que se conserve el páramo, es más, de hecho la gente lo ha conservado, la gente lo, desde los esquemas de ordenamiento territorial en el año 2002 ya están protegidos, nos lo anticipamos una década a la ley 1382 del 2010 que mandaba ordenarlos, nosotros ya lo hacíamos, de hecho ya lo hacíamos y de hecho también ya estaban los esquemas de ordenamiento territorial una década antes de la ley 382 que ya cayó y también más de 10 años anteriores a la ley 1450 del 2011, o sea, la región ha sido la que cuida y conserva el medio ambiente, por eso hoy en día podemos hablar de hacer un parque regional, o sea, lo que estamos diciendo es, nosotros hemos convivido en la región, somos los que tenemos cuidado del páramo, de hecho somos los que nadie no puede llegar a enseñarnos ahorita cómo cuidarlos si somos los que lo hemos hecho, lo que estamos pidiendo es que se nos deje seguir viviendo ahí, que se nos respeten nuestras tradiciones, que se nos respeten nuestros derechos adquiridos y que se nos deje vivir como lo hemos hecho, conservando el medio ambiente y viviendo en la alta montaña de Santander. La idea de estos tres meses, concejal, para poder hacer un estudio socioeconómico y presentarlo a la región, ¿cómo se haría ese estudio? La primera invitación que se le hizo fue al Instituto de Santander Von Humboldt para que nos guiara, ellos muy amablemente, eso queremos agradecerlo públicamente, la doctora Brigitte Batiste, que es quien ha sido absolutamente receptiva a nuestras inquietudes, vino a las, luego de las reuniones en la Comisión Quinta, vino acá a Bucaramanga, nos sentamos en una mesa primaria de trabajo, en la cual se conceptaron una ruta, luego envió su equipo técnico de trabajo, el cual nos orientó hacia unas encuestas y hacia una información que se debe recoger y que demuestra la permanencia, la existencia y la coexistencia entre todos estos ecosistemas tan ricos que tiene Santander con los habitantes, con los ciudadanos de la región. Entonces, esto ha sido guiado por el Instituto Von Humboldt y por la propia experiencia de las comunidades quienes han ido aportando a estas encuestas y a estas informaciones de como, por ejemplo, cuánto tiempo tiene de permanencia, de sus áreas de uso, cuánto realmente han destinado a la protección y así sucesivamente se han sacado las informaciones. Como te digo, para nosotros lo desconcertante es que el proceso de creación del Parque Regional Natural tomó casi 10 años y a nosotros nos dieron una margen de tiempo absolutamente corto, o sea, estamos hablando como el 1% del tiempo que ellos tuvieron para intervenir en este proceso y en dónde vienen a intervenir las comunidades al final, o sea, es algo realmente para nosotros absolutamente contradictorio y demuestra un poco el desprecio hacia estas comunidades y el basarse absolutamente en cuestiones técnicas y biológicas, por ponerlo de alguna forma, y sin tener en cuenta la especie más importante que ha habitado allá que ha sido el ser humano, porque como te digo, la presencia en lo que todos llaman Santurban para nosotros es de 450 años y aún más mayor si tenemos en cuenta los indígenas que circulaban o habitaban de manera temporal y aprovechaban estos recursos, entonces, ese digamos que es el rumbo que se tomó, que es recoger información primaria y casi como una instantánea de lo que está pasando en este momento, o sea, no es información que va a venir de 10, de 12 años, no, es lo que está pasando en estos últimos meses y como te digo, que van a demostrar la permanencia y la coexistencia entre todo lo que ha sido el ecosistema de páramo y bosque andino y bueno, todo lo que llaman los técnicos y las comunidades de Santurban. Ayer los representantes de los mineros, especialmente Orlando Gamboa, él nos comentaba que con la declaratoria de Parque Regional Natural Santurban se comprometió el 65% del territorio de Betas y que ahora con la propuesta que se tiene para estudiar la delimitación de línea y esa línea de páramo se compromete el 100% del municipio. ¿Esto cómo se traslada a Suratá? ¿Cuánto afectaría también en esos porcentajes? Mira, Suratá aporta algo así como el 25% de su territorio. Suratá aporta 4.900 hectáreas para lo que ya se creó como Parque Regional Natural Santurban. Hace lo que se pretende llevar a como ecosistema de páramo Suratá vendría a aportar casi el 50% de su territorio porque Suratá tiene unos ecosistemas muy valiosos que de por sí como lo expresaba Edwin están en conservación desde hace mucho tiempo pero una conservación que permite un uso adecuado y racional. A la afectación sería total o sea lo que implicaría por ejemplo en cuanto a impuestos ¿sí? perderíamos un rubro importante en cuanto a prediales no sé si tú lo sabes o la comunidad aérea metropolitana lo sabe pero la corporación tiene predios dentro de cada uno de estos municipios y estos predios cada año son exonerados del impuesto predial ellos no pagan predial ¿sí? entonces las afectaciones son a todos los niveles empezamos a perder territorio y cuando tú pierdes territorio pierdes identidad dejas de existir como comunidad entonces se pierden se dejan de generar alimentos se dejan de generar tradiciones se dejan de generar costumbres que es lo que realmente genera Rayway y a una región entonces para nosotros es muy delicado te hago una una analogía que de pronto es más más publicitada que es lo que le está sucediendo a los habitantes de San Andrés Islas que están perdiendo una parte importante de su mar entonces nosotros perderíamos nuestro páramo que para nosotros es común visitarlo cuidarlo ¿sí? a nosotros precisamente si nos preocupa una avalancha de turistas que no tienen conocimiento y sin preparación porque tú no puedes llegar a estas zonas y andar pisando por ahí porque vas a dañar una serie de maticas pongámoslo en esos términos que tardan años en regenerarse o sea tienes que tener un respeto muy adecuado le pongo un ejemplo hace uno o dos años cuando empezó este boom de Santurbán empezó a llegarnos una cantidad de gente que nos dejaba botellas de agua bolsas latas de atún latas de salchicha luego tenía que ir la misma comunidad dueña de estas fincas a recoger porque eso no se puede dejar allá ¿sí? entonces para nosotros sí es muy 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 importante que la conservación pero que se haga de forma responsable y en coexistencia con las comunidades que siempre han estado allá y precisamente para esa conservación se está trabajando en el plan de manejo que trabajan también con las autoridades ambientales ¿cómo avanza ese plan de manejo? pues mira de pronto con el derecho a equivocarme pero hasta donde yo sé el plan de manejo que desarrolla la ACMV está absolutamente quieto ¿sí? y te doy una explicación muy sencilla el plan de manejo tiene sentido en lo que sería el parque regional natural pero si la línea de páramo recoge lo que es el parque regional natural no tendría sentido el plan de manejo porque simplemente la ley ordena que lo que es páramo no puedes hacer absolutamente nada entonces no tendría sentido un plan de manejo para que en un par de meses nos digan no, eso quedó todo contemplado dentro de la línea de páramo y allá simplemente no puedes realizar ninguna actividad humana hay una nueva mesa de trabajo este 26 de julio en la gobernación ¿qué propuesta van a llevar ustedes para este nuevo encuentro? para ese día pues pensamos se debe ya tener por parte de los municipios de Sotonorte una información como te digo una instantánea de lo que está pasando en la región en donde se va a mostrar la actividad que hay allá donde se va a mostrar quiénes están viviendo donde se va a mostrar qué se está explotando cómo se ha hecho y se pretende que el Instituto Humboldt recoja esta información y que no vaya como un anexo más al documento general sino que vaya como algo vinculante y que sea realmente tenido en cuenta porque una de las cosas que hemos manifestado en diferentes foros es como te digo ese desprecio hacia las comunidades que nos mandan unas personas absolutamente preparadas y con todos sus cartones que eso está muy bien y debe ser así pero con un desprecio total hacia las comunidades y van y dan una vuelta y son tan preparados que inmediatamente absorbieron la información en una mañana o en una tarde entonces esto es un proceso como te digo que surge desde primero la institucionalidad de la región que no deben desconocer las alcaldías las propias humatas los personeros los concejales y las juntas de acción comunal que están diciendo mire esto por favor tenganlo en cuenta porque esto es real hay otra problemática o que genera también cierta zozobra en la comunidad y es ese plan de retiro voluntario que llegaría a su límite este viernes Edwin bueno la empresa de cobro nuevamente debido a la crisis que genera la incertidumbre y la falta de estabilidad jurídica nuevamente ofrece plan de retiro voluntario para que los empleados de por su propia cuenta tomen la decisión de retirarse situación que el sindicato de California de los trabajadores mineros de cobro está contemplando no acatar esa decisión van a ir unidos como lo han manifestado hasta las últimas consecuencias ellos han apostado al comité regional que tenemos junto con los alcaldes y los líderes más importantes de la región a que vamos a llevar a cabo a feliz término la tarea que empezamos a hacer le estamos apostando a los estudios socioeconómicos que estamos haciendo como te digo basados en lo que ya existe que son los estudios que hizo la sede por más de 10 años para el parque natural regional los estudios que hizo la fundación guayacanal que dio un prestigio nacional e internacional y le estamos pidiendo al ministerio y a las autoridades de tipo regional y de orden nacional que nos den el tiempo prudencial que para poder hacer el compilado de estos estudios y entregar lo que son los tres meses los tres meses para que entreguemos los estudios y la propuesta como región que nos solicitó la doctora Brigitte muy generosamente después de que entendió que el páramo no sería páramo sin los habitantes del páramo y dijo que ella iba a ser algo que denominó ciencia con conciencia o sea no podría existir el medio ambiente sin lo más importante que son las personas bueno entonces para concluir ya ustedes han dicho nosotros nos acogemos ya a esa declaratoria de parque regional natural aceptamos y estamos dispuestos a proteger también este ecosistema pero entonces el llamado es a que por favor el gobierno las diferentes entidades y autoridades ambientales brinden soluciones para continuar otra actividad productiva mira las soluciones tienen que ser integrales nuestro estado colombiano no es un estado pobre o sea esa idea que nos vendían de que Colombia era pobre ya está absolutamente desvirtuado nuestro estado lo que sucede es que es débil y con instituciones muy muy lentas a responder a las necesidades de la gente no son capaces de trabajar al ritmo que hay que estarse actualizando que le estamos solicitando a las entidades esto de orden departamental urgentemente inversiones si tú no puedes desarrollar ningún otro sector económico si no desarrollas infraestructura en todos los niveles o sea estamos hablando de vías de comunicaciones electrónicas si no desarrollas buenas redes eléctricas es imposible que pretendas llevar turismo si no tenemos unas buenas vías nadie va a ir a cavar su carro un fin de semana eso no tiene sentido a las autoridades ambientales responsabilidad responsabilidad porque decretaron un área protegida de 11.700 hectáreas y te invito a que averigües cuántos funcionarios están no en Bucaramanga o sea cuántos funcionarios en la región están propendiendo para que esa área realmente se conserve que tú no le puedes pedir a un finquero que ya no o sea que empieces a perder propiedad sobre la tierra y que a la par le cuides a otro o sea eso no tiene sentido y que necesitamos compensaciones ¿sí? que se necesita que plata o sea esto es de recursos es de financieros al acueducto metropolitano como lo hemos invitado en otros en otros escenarios a que se sienten estas mesas de trabajo con la billetera con platica para que aporte porque también te invito Yasmín que revises cuánto cuánto recurso ha llevado el acueducto metropolitano durante todo este tiempo de existencia en la región de Soto Norte y te vas a sorprender a la gobernación de Santander también quiero manifestarle su disposición a apoyar las comunidades porque no se ha limitado solamente a recoger nuestras propuestas sino a enriquecerlas y apoyarlas a diferencia de lo que nos ha sucedido con otras autoridades que han sido bastante ambiguas al gobierno nacional los invitamos a conocer a venir a acercarse a nuestra región porque en los viajes a Bogotá encontramos un desconocimiento total de muchas de las personas tomadoras de decisiones encontramos un desconocimiento total del área y esto no lo puedes hacer desde un escritorio sentado mirando Google Earth no porque ahí no vas a ver la gente no vas a ver una cantidad de factores que son fundamentales y que se tienen que contemplar en este tipo de actividades de conservación y a los organismos internacionales que también participen el aire no tiene límites el agua no tiene límites que se involucre y como te digo esto es de recursos conservar es costoso conservar no es simplemente delimitar un área sino preservar investigarla y aprovecharla porque se debe aprovechar estos recursos para que se generen bienestar no solamente para Soto Norte sino para toda el área metropolitana Santander y Colombia bueno ya saben entonces los mineros de Soto Norte han solicitado a las autoridades departamentales y autoridades ambientales para que den unos tres meses de plazo y presentar un estudio socioeconómico también han manifestado que apoyan las movilizaciones nacionales aunque no van a participar de ellas y hay que hacer la salvedad un grupo muy pequeño de mineros hoy pretende mineros informales pretende también movilizarse por las diferentes vías de Bucaramanga esperemos entonces que estas movilizaciones sean en completa calma y agradecemos entonces la participación del concejal de Suratá muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Yasmín gracias muy amable por el espacio vanguardia liberal estos son los espacios que hemos venido reclamando y que realmente son importantes para que la gente conozca y quiero aprovechar para terminar Yasmín quiero invitarlos a que salgan salgan y miren quienes van marchando en algunas de estas concurrencias de los mineros porque irónicamente se van a encontrar con gente que hace dos meses marchaban con el agua hoy van a marchar con los mineros entonces que posiciones tan ambiguas Edwin muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy Yasmín muchas gracias por la oportunidad un saludo a todos los televidentes y los oyentes esperamos que de esta manera hayamos podido aportarle un poquito más de conocimiento a la gente para que tenga mayor claridad respecto a este tema tan complejo que es la delimitación del páramo de Santurban debido a que allí hay comunidades que han estado allí por más de por siglos y que tenemos una problemática y que tenemos un derecho y que queremos seguir viviendo en nuestra región y desde allí también construyendo país Agradecemos también a todos los usuarios de Vanguardia.com por acompañarnos en esta transmisión y los esperamos en nuevos eventos